Gracias a todos por haberme invitado, gracias a todos por haberme invitado a tenerme en cuenta. Mi nombre es Sergio Silva, yo enseño guitarra en nuestra vecina, el que se llama Benjamín Giscón, mi taller de guitarra es el Moasis, hoy traigo unos chicos, se llama Matías Moreno, que tiene 12 años y Patricio Villeras, que tiene 8 años, vamos a ver después con otras canciones. La primera canción es Canto del agua. Ahí va nomás. La primera canción es Canto del agua. La primera canción es Canto del agua. La primera canción es Canto del agua. La segunda canción es Canto del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!